Y lo que nadie conoce del rodaje de A Mano Limpia en la siguiente nota Todos la recuerdan como la primera mujer colombiana que posó para la revista Playboy Se trata de Sandra Pérez, quien después de 12 años viviendo fuera del país regresa en busca de nuevos proyectos Creo que no estoy preparada como para desnudarme, desnudarme o no pero si mostrar bastante piel de una manera muy sensual